Y con esta canción nos vamos bailando Por besarte niña yo sería capaz de darte todo sin pensar Mi vida y más, solo por besarte sé que un beso tuyo amor me llevará Al cielo muero de ansiedad, no tardes más Niña me atrapaste, ven dame un mordisco De esos que no puedo olvidar Sé que siempre es lo mismo, bésame vida mía Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Si no sé recibirlo, enséñame tú a besar Y con esta rola mando saludos para mi carnal Saskia Y así suena Eteril, Eteril, Eteril Viralica Por besarte niña yo sería capaz de darlo todo sin pensar Mi vida y más, solo por besarte sé que un beso tuyo amor me llevará Al cielo muero de ansiedad, no tardes más Niña me atrapaste, ven dame un mordisco De esos que no puedo olvidar Sé que siempre es lo mismo, bésame vida mía Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Si no sé recibirlo, enséñame tú a besar Besos afectos, que se da ojos cerrados Para no ver la cara del idiota del que te has enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!